Miren, ayer domingo, nuestra casa ABC Puerto Rico a las 11 de la mañana estrenó el nuevo programa Hashtag Sin Filtro y también hoy lunes, si no nos vieron a las 5 y 30, es porque se está repitiendo el programa de 5 a 6 de la tarde. Se va a estar repitiendo todos los lunes aquí en ABC Puerto Rico. Y uno de los temas principales que allí se discutió fueron los fondos ofrecidos a las iglesias. Vamos a ver un poco. En el caso de Puente Agua Viva, lo que cuestionaban, porque yo estoy en la prensa todos los días, activa, era la cuantía, que era un chorrete de millones. Está bien, pero ¿cuánto crees tú que costó el templo? ¿Cuánto cree usted que costaba el templo? ¿Cuánto cree usted que costaba el templo que estamos reemplazando? ¿O nadie veía el tamaño de ese templo? Era chiquitín, ¿verdad? Las asignaciones son improporcionadas, pero ¿por qué no salió lo de la comisaría residente? ¿No te gusta decir? Miren, y una de las panelistas de Hashtag Sin Filtro es precisamente la pastora Omaira Fon, quien hoy se encuentra con nosotros. La vieron hasta las 6 de la tarde, pero está aquí en vivo. Para hablarnos, precisamente, buenas tardes, cuéntame de este proyecto Hashtag Sin Filtro y la importancia, sobre todo, de los fondos federales de las iglesias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Contentos con este proyecto de Hashtag Sin Filtro, que es un nuevo producto que tenemos aquí en la casa de ABC, al cual me honran con haberme invitado para ser parte. En este programa vamos a tener conversaciones como esta, de temas locales, internacionales, que van a hablar sobre todo en el aspecto de la economía.